Ahora en resumen, hola ¿qué tal? Mi nombre es Abe Guevara y aquí le presentamos las noticias más destacadas del día. En Celaya, el presidente municipal Javier Mendoza Márquez buscará revertir el aumento salarial que por mayoría aprobó el ayuntamiento en pleno el pasado 20 de diciembre. Ya lo estoy haciendo, platicando con los síndicos y con algunos miembros del ayuntamiento, ojalá que podamos revertir esa decisión que se tomó a finales del año pasado. Yo sería el más encantado de tener. En Celaya, además de aceptar la condonación al patronato de la feria, el presidente municipal Javier Mendoza Márquez anunció que este 2022 nuevamente se presupuestaron un millón 500 mil pesos para la realización de otro evento, fiestas decembrinas. Indicó que hará propuesta al resto del ayuntamiento para que se apruebe la condonación de aproximadamente 750 mil o 800 mil pesos. En Celaya, por el incremento de insumos se analiza el aumento al costo del pasaje del transporte público. Y hay una solicitud por parte de los empresarios transportistas que es analizada en la Comisión de Movilidad. Ahorita no va a haber incremento de tarifa con el... Lo están analizando. ¿Sí llegó a solicitud? Hay solicitud de incremento, sí. No tengo los datos, hay que platicarlo con él, para no estar duplicando informaciones. Son cuatro las postulaciones que recibió el Comité Ciudadano de Apacio el Grande para ocupar el cargo de contralor en el municipio. Este comité realizará las entrevistas, revisará los perfiles y sugerirá al aspirante. En Neón, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez informó que se han despedido a 200 policías municipales. No es pérdida de confianza en todos, pero hay diferentes elementos, en muchos sí es esa la razón. ¿También la renuncia? ¿Mande? Renuncias son por diferentes motivos, o sea, ha habido diferentes motivos por la renuncia. ¿Pero sí hay bajas en las renuncias? Hay pocas, pero sí hay. En Acámbaro, el próximo 7 de enero, en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo, se partirá la rosca de reyes elaborada por panaderos del municipio, la cual este año tendrá un tamaño de 400 metros. Este año la rosca tendrá 100 metros más a los que tenía en los nueve años anteriores. Escríbenos al WhatsApp 461-188-1108 y recibe el resumen diario en podcast o en video. Mantente al tanto en nuestros contenidos en redes sociales. AgoraGTO.com Revolucionamos el papel y las ideas. Revolucionamos el papel y las ideas.